Hoy tengo una buena sorpresa para Carlos. Estoy cocinando una sopa para él. Es una sopa que sus abuelas cocinan mucho tiempo para Carlos cuando estaba niño. Y probablemente sus abuelas cocinan más rico que yo. Pero me voy a tratar porque Carlos ame esta sopa mucho. Oh, estoy comiendo un tomate. Pero realmente estoy... Tengo hambre. Oh my God. Ok, Dios mío. Oh, ok. Tomitos, chiles, cebolla. Chicken boyan. Sí, ok. Y agua. Y si yo he oído mi español, necesito uso el licuadora. Ok, sí, bueno. Oh, yo he oído la sal. ¿El sal? La sal. No sé. Oh, huele bien. Huele bien. Ok, y ahora tú necesitas poner el jugo con los noodles. No sé cómo se dice. Tú sabes. Tú sabes qué es eso. Oh, estoy feliz porque... Y ahora estoy probando. Sí, bueno. Me gusta, me gusta. Ok, now yo necesito preparar. Vamos por el frigideador y mi queso cojita y chiles. Y vamos a probar. Ok, yo terminé. Amor. Mira. ¿Qué tal? No sopa. Papa, ¿qué tal? Chula. Huele bien, algo bien. Tenemos que probar, tenemos que probar. Vamos a la mesa. Momento de verdad. Vamos a ver si sí está buena o no está buena. Casi no puedo abrir mis ojos porque ya se saben qué rollo. Pero vamos a probar el momento más esperado. Aquí es como cuando digo, el alumno supera al maestro. ¿Qué significa eso? No, la neta, está muy bueno. La verdad que te queda mejor que a mí. Siento que tiene un, no sé, tu sazón, tu toque especial que tú le pones. Siento que es mucho mejor que el mío. Es porque yo lo hace con mucho amor. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Porque has aprendido muchas cosas que nunca me imaginé que ibas a aprender. Lo más importante que le has puesto muchas ganas. Entonces, el crédito es tuyo. Ay, gracias, amor. Me encanta esta sopa también. Me voy a comer por mi todo vida. Vamos a ver si le gusta a Sandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal si te gusta? Yo quiero ver tu reacción ahora. Quiero ver la reacción de Sandra. De hecho, me gusta mucho tu vestido. Te ves muy bonita con ese vestido. Oh, gracias. ¿Le gusta o no le gusta? ¡Tin! ¡I killed it! ¡Si le gusta!